Gracias a todos los presentes, estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy en la toma de protesta de la canada. Sobre todo, quiero agradecer la presencia del licenciado Enrique José Castro Soto, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Guerrero y representante del señor Gobernador, licenciado Ángel Alirio Vivero. Muchas gracias por acompañarnos. Y en fin le doy un gran saludo a parte de toda la gente de casa del señor Gobernador, que sepa que estamos con él y que lo respaldamos. Los equipos muy contentos que todas las provincias han venido dando siempre, señor Gobernador. Muchas gracias. También quiero agradecer la presencia del licenciado, del presidente municipal, un gran amigo, el licenciado Álvaro Mouros Barrera, delegado de Colombia en el Estado de Guerrero. Muchas gracias, señor Gobernador, alguien que también ha estado recomendado platicamente en el gobierno municipal para echar a la mano por un sector común y apoyar a todo el comercio de Brasco y a todo el sector empresarial. Muchas gracias. También quiero agradecer y darle la bienvenida al ingeniero Enrique Solana, Secretario General de Buencaraco y Servicur de México. Muchas gracias. Gracias. También quiero agradecerle al licenciado Ricardo Rodríguez Morales, consejero nacional de Concanaco y Servicur México y presidente de Canaco Servicur de Igual. Bienvenido a Tato también. Bienvenido a Tato. Saludar también al licenciado Gerardo Luis Cordillo, consejero nacional de Concanaco, Servilturio, México. Bienvenido, señor señor D'Arco. Al licenciado Lucio Vallarta, presidente de Canacita, Cintra, Acapulco. Bienvenido también en Acapulco. Al licenciado Javier Salviva Rodríguez, presidente de Canacos, Servilturio, Acapulco. Muchísimas gracias, bienvenido. Y también a nuestros amigos de Acapulco, que le interramos el apoyo también de TASCO, de trabajar en conjunto para obtener resultados en conjunto en beneficio del Estado. TASCO, me estoy apoyando hoy con el apoyo de TASCO. Agradecerle a la presidencia del licenciado Donati Caimés Cordero, representante del rector de la Universidad Politécnica del Estado de Medellín, señor D'Arco, por acompañarnos y cuya gestión en especial de dos amigas que están muy comprometidos, del presidente de la Concanaco, Servilturio, TASCO, del señor Gintero Arce Baena. Muchas gracias por la invitación. Agradecerle al apoyo de todo el Estado. Y al señor, también Antonio Arce Baena y su esposa Mónica, que son también todos aquellos años que ya hace mucho tiempo, apoyando a la Concanaco, en beneficio del sector comercial de TASCO. Muchas gracias por la invitación. Pues, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de que me hayan tomado en cuenta para tomar y proteger. Pero más aún, de tener un sector preocupado por el principal objetivo del gobierno municipal, que como he ido diciendo, en cada uno de los lugares que he estado, durante este corto tiempo que llevamos del gobierno municipal, es el desarrollo económico de TASCO y de la región norte. Y como he platicado con ustedes en otras veces, porque no se puede medir, no se puede mejorar. Por eso el gobierno de TASCO ha escogido dos indicadores muy claros para poder medir la eficiencia y el desarrollo del gobierno municipal. El primero, la ocupación hotelera. Si aumentamos la ocupación hotelera, pues dice que estamos haciendo buena chaco en comercio. Así se nota. Si no la aumentamos, pues dice que no. Y que estamos haciendo buena chaco en la ocupación hotelera y en la entrada pública. Entonces, es un indicador muy claro en el que en el gobierno municipal estamos fijando objetivos de recuperar la ocupación hotelera de TASCO. Esto no es algo sencillo, es algo que es complejo y que incluye reactivar toda el área turística. Hacer un plan turístico integral y hacer el instante promedio del turismo de TASCO. De como está ahorita, de 1.2 días, al mínimo 3 días. Pero parece que necesitamos que el turismo tenga suficientes actividades en TASCO. Y eso es lo que estamos trabajando para desarrollar en el gobierno municipal. Otra área muy, muy importante es apoyarnos a ustedes. Y por eso el gobierno municipal está decidido a seguir impulsando las políticas que han pedido los gobiernos anteriores de firmar un convenio. De acuerdo a los comerciantes y a los empresarios. Por eso hoy aquí estoy y quiero anunciarles que al terminar de dar mi mensaje vamos a proceder a la firma del convenio. Donde les presentamos los cuentos muy atractivos de ustedes en beneficio de que es el comercio. Y sobre todo, un tema muy importante. Ahorita que estaba sentado en el presidio y estaba platicando con Antonio Arce, estamos platicando y dice, bueno, pues hay que poner metas, hay que hacer algo que se note. No vamos a medir a ver si avanzamos y que el gobierno municipal realmente tenga un objetivo claro. Entonces yo propongo que formamos un promité y que nos focamos de tarea para que nos den un año, en un año, agilizar todos los trámites que concierren al gobierno municipal. Para que seamos el municipio del Estado de Guerrero. Donde más rápido se pueda abrir una empresa. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Les gusta la idea? Ya vamos, ya. Si antes lo ponemos, ponemos fecha, que estamos en el calendario y estamos a trabajar. Yo estamos trabajando también por la Junta de Conservación y el Consejo de la Ventadilla Única para facilitar todo esto también a las ciudadanotas. Para que ustedes puedan poner un enredo o algo, sean obras públicas, la Junta de Conservación y el IGA también para que sea mucho más rápido el trámite. Pero aquí tenemos que presentar también permisos de protección civil y muchos otros permisos. Pues ustedes aceptan el reto para que, a mí me gustaría que haya seis meses. Pero vamos a un año, que el próximo año nos vamos a tratar y veamos. Y nos comparemos con los demás principios de todo esto. Entonces, lo hacemos y adelante. Y es un compromiso que el Presidente Municipal está saliendo del servicio. Y también, bueno, sepa que impulsaremos el buen fin también para que hagamos, ocuparemos los reméditos dentro del tasco del gobierno municipal de la promoción que tenemos para impulsarlos y apoyarlos. Y, como lo he quedado diciendo, el objetivo principal es conjunto de ustedes y el nuestro, es el desarrollo económico del tasco. Y para eso necesitamos impulsar a la iniciativa privada. Y en lo que cuente, en lo que necesite, cuenta con todo el apoyo del gobierno municipal. En el gobierno municipal estamos para servirles y para apoyarlos. Muchísimas gracias.